La gente de Omar Jalés Tanto que hablé y hablé Y me atrapó otra vez Ay, no me la ves Hiciendo ser un mundo aparte Donde sería imposible Volver a besarte Donde ya por ti No sientas ni un deseo Y justo cuando siento que ya no te quiero Te apareces y ¡bra! Me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar Solo te falta llamar Pa' ponerme a loquiar Pa' ponerme a temprar Te apareces y ¡bra! ¡bra! Y te vuelvo a querer Así como ayer Y se me quita el rincón Se me quita El orgullo Se me quita El dolor Tú eres tan bella Que apareces y ¡bra! 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 Así como ahora solo vuelven a la playa Así termino yo dormiéndome en tu cama No sé qué tienes tú Que me descontrola Si prometí sacarte de mi historia Pero Te apareces y ¡bra! Me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar Solo te falta llamar Pa' ponerme a loquiar Pa' ponerme a temprar Te apareces y ¡bra! ¡bra! Y te veo más bonita que siempre Y el deseo de besarte se prende Y aunque me prometí olvidarte Te apareces y ¡bra! Me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar Solo te falta llamar Pa' ponerme a loquiar Pa' ponerme a temprar Te apareces y ¡bra! ¡bra! Pa' ponerme a loquiar Y te vuelvo a querer Y te vuelvo a querer Así como ayer Y se me quita Se me quita orgullo Borrón y cuenta nueva Y el que no es nada que te aparezcas Es como el mundo yo ¡Compadre o marqueles! Tóquete el pase del frá Para Juan David, Antonella y Jorge Roberto Los amores de Beatriz ¡Ay, qué tal la moda! Con naidú, cheles y al bauti ¡Bac! 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 Así como los dos los vuelven a la playa Así termino yo dormiéndome en tu cama No sé en qué entiendes tú que me descontrola Si prometí sacarte de mi historia Pero te apareces y ¡bra! Me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar Solo te basta llamar Pa' ponerme a bloquear Pa' ponerme a temblar Te apareces y ¡bra! 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 Y te vuelvo a querer Así como ayer se me quita El recorso se me quita El orgullo se me quita El dolor de tu eres tan bella Que apareces y ¡bra! ¡bra! Y aunque más de mil veces peleamos Aunque duremos para encontrarnos Que me prometí olvidarte Que apareces y ¡bra! Me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar Solo te basta llamar Pa' ponerme a bloquear Pa' ponerme a temblar Te apareces y ¡bra! 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 Y te vuelvo a querer Así como ayer Y se me quita el dolor Se me quita el orgullo Y todo se me olvida ¡Bravísimo! ¡Qué sabrosura la gente de Omar Gélez! Hoy nos acompañan en nuestro programa Yo me cruzo por aquí, Omar Bienvenido Sonia, bendición ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido también Por acá está Roger Sonia, buen par Y pues sí Está la gente de Omar Gélez Y estamos complacidos de tenerte hoy aquí Omar Además que les cuento Que como compositor Pues es una de las figuras más importantes De nuestro país Has llevado nuestras letras Nuestra música al mundo entero A través de varios artistas Pero esta vez Omar Dijiste bueno Vuelvo a coger el acordeón Voy a componer para mí Y llegas con nuevo trabajo discográfico Así es Estamos presentándole Cuando te aparece Que es el nuevo sencillo De la gente de Omar Gélez Ahora con Edward Con Droger Y bueno Recuerden cuando hicimos La primera vez con la gente Omar Gélez Esa que dice Chao amor Que te vaya bien Y no llores Que de nada servirá Chao amor Espera otro tren Porque el mío No tiene cupo ya Ay bravísimo Eduardo Y es que precisamente Tú te has caracterizado Omar También Por fusionar esos ritmos Y llega el reggaetón Llega el vallenato Y vamos a encontrar En este álbum Full Que saldrá en octubre Esa combinación No es cierto Si Estamos tratando De agarrar los dos mercados Las dos versiones Tanto vallenato como urbano Casi todos los discos Que vamos a sacar Son urbano y vallenato Venimos con todo Venimos full Como dice el disco Venimos full Roger Y hay que hablar De este éxito Cuando te apareces Yo me cruzo por aquí Además porque ya tenemos video Si Tenemos el video De las dos versiones El urbano y el vallenato Fue grabado en la ciudad de Medellín Con la empresa 36 grados Y fue un éxito Un éxito Además que esta canción Tiene una letra muy especial Son para esos amores Que se van pero regresan Y ahí Dios mío Nos ponen a pensar Cuando aparecen PRA Cuando aparecen PRA Y como es que dice Cuando aparecen Te aparece si PRA Me vuelvo a tragar Me vuelvo a enamorar Solo te basta llama Pa ponerme a loca Pa ponerme a temblar Te aparece si PRA 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 Y nos quedamos con música ¿Cómo dice? PRA PRA Me vuelvo a enamorar Solo te vas a llamar Pa ponerme a loca Pa ponerme a temblar Te aparece si PRA PRA PRA